Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso Yo no me acerco amor mío, ni borracho, ni borracho Pues me han dicho que tu padre anda de escopeta arma Vaya a ser que ese viejo agarre la impaliza Y después yo tenga que saltar, y después tú tenga que sufrir Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia Yo solo tengo amor mío, tu fragancia, tu fragancia Pues me han dicho que tu padre anda de escopeta arma Vaya a ser que ese viejo agarre la impaliza Y después yo tenga que saltar, y después tú tenga que llorar Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso Yo no me acerco amor mío, ni borracho, ni borracho Pues me han dicho que tu padre anda de escopeta arma No vaya a ser que ese viejo agarre la impaliza Y después yo tenga que saltar, y después tú tenga que llorar Y después yo tenga que sufrir, y después tú tenga que saltar Y después tú tenga que llorar Y después yo tenga que sufrir No vaya a ser que ese viejo me agarre la impaliza Y después tú tenga que llorar Y después yo tenga que sufrir Oye, tendrás que correr bastante Desde la guayra sabana grande Y después tú tenga que llorar Y después yo tenga que sufrir Y si me zumba a mí un bofetón Entonces le echo a César Rombón A la verdad que yo no quiero tener más problemas con ese viejo Yo estoy igual a no dar este caso Bueno, cálmate, cálmate Yo no quiero traer este caso Cálmate, chico, porque tú sabes que allá cualquier problema Oscar Hernández no lo resuelve ¿Quién? Oscar? Oscar, seguro ¿Qué va a ser? O Algenia, Maracucho, Algenia Salud y los muchachos de la dimensión Esa gente No sé con qué iba a cojar Olvídate de esa gente Nuestra gente la guardia aquí Sí, hombre ¿Con qué eso? Yo que suelo con el viejo ese ¿Cuál es ese? ¿Ayer? ¿Ese es el primero que van para la coja? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Gracias.